R.C.H. Potrán Calazana nacida el 14 de abril del 21, hija de Zulu Drama, Superior Raid Force, New Mexico High Point, Edge Stallion, 6 ganadas, 181 mil dólares, es padre de ganador de 2 millones, 517 mil dólares, incluyendo a Rony Dragon, con 93 de Speed Index, ganador de 6 clásicos, con 702 mil dólares, Superior Raid Force en Nuevo México, High Point 3-year-old Billy, campeona trezañera de la agua, magnífico Dragon con 101 de Speed Index, 490 mil dólares, ganados, etc. Su madre, Something Royal, hija de FDD Dynasty, no corrió, madre de 7 crías, 3 corredores, 2 ganadas, 2 registros de mérito, incomprendida, hija de Rabbit Rainbow, 2 ganadas, con 13 mil 862 dólares, ganadora del clásico, Arcadio Escamilla, y cancionero de Rabbit, por Rainbow, Rabbit Rainbow, no colocada en dos salidas. Y, miren nomás, miren, 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 m ... ... ... ... ... 110, donde levanta la mano, 120, 115, bien levanta la mano, 115, ahora 115, bien, 115, 115 22 110 mil pesos Arturo los tiene Lote 300 retirado Lote 301 Consignado por el señor Enrique Carreón Political Candidate Otro colorado nacido en marzo 10 del 2021 Nos reporta el médico veterinario Oficial que es Chiclán del testículo derecho Este potrillo Es hijo de un caballo Llamado BP Political Policy con 107 De Speed Index Dos ganadas y dos segundos en cinco salidas Ganador de 9 mil 946 dólares Tiene nuevo Récuta de pista en 300 yardas En la Ciudad de México Segundo en el Derby Challenge México Es padre de cuatro camadas Y 22 crías registradas 14 crías en edad de correr 6 corredores Registro de mérito Y dos ganadores de tres carreras Con ganancias de 11 mil 500 dólares Aproximadamente Incluyendo ese Political Zoom 92 de Speed Index Y dos ganadas en cinco salidas Finalista del Derby Desafío Cansa Mexicana Y Political Master Con 83 de Speed Index Ganador en una salida A los dos años En el dos mil veintidós Su madre Sound of Candy Hija de Red Storm Cat Tiene seis ganadas De los dos a los cuatro Con 61 mil dólares En México Y en el Hipódromo Derby Challenge Clásico inaugural Derby mexicano Clásico Félix Pañuelos Tercera en el Hipódromo Juvenile Challenge Madre de tres crías Una dosañera en el veinte veintiuno Y un dosañero en el veinte veintidós Que no ha ocurrido Era nomás Y breganda cien Y breganda cien mil Y breganda cien Cien, cien mil ¿Dónde levanta la mano? Y breganda cien diez Y breganda No, 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 no Cien diez Cien, veinte, no, no, veinte, treinta Ahora ciento treinta mil Y breganda Cuarenta, ciento cincuenta 250, 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 250 mil, tengo 240, 2 baldo en este lado, 250, 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 250 Hora trescientos días, 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 tres 25, ahora 25, ahora 25, ahora 25, tengo 400 mil acá, ahora 425, ahora 25, ahora 25, ahora 25, no hay 400 mil, ahora 425, ahora 425, ahora 25, ahora 25, ahora 25, ahora 25, 425, 425, 425, vendido, 400 mil pesos, aquí los tiene Juan Carlos. Lote 302, consignada por el señor Salome Gallego, Chica Eagle, Potrán Calazana, nacida el febrero 28 del 21, Chibuti Eagle SA, Spirit Index 96, California High Point 3-Year-Old Gold, 5 ganadas a los 2 y 3 años con 92 mil dólares, ganadora del Southern California Derby, ganador perdón, segundo en el John Deere Stakes, finalista en el Golden State Derby, calificó a los salamientos Winter Derby, padre de 6 camadas, 125 crías, 115 en edad de correr, 47 corredores, 39 con registro de mérito y 2 ganadores de clásicos, entre ellos, Borbo Needle SA, 96 de Spirit Index, ganador de 44 mil dólares, Pelino Eagle, la 95, una ganada a los 2 años, 33 mil dólares, es medio hermano de Good Reason SA, campeón 2 veces superior Red Horse, ganador de 1 millón 500 mil dólares aproximadamente, la madre, Spirit Chico, hija de Darcy Chico, 3 ganadas, 4 segundos y 8 terceros, con 38 mil dólares en su cuenta, madre de 8 crías, 6 corredores, 5 ganadores y 6 con registros de mérito, entre ellos, Chico Horse, de C-Horse Corona, 5 ganadas a los 2 años, colocado a los 10 en el 2021, 102 mil 315 dólares ganados, y C-Chico, hijo de C-Horse, Corona, 3 ganadas a los 3 años, 37 mil 133 dólares, segundo en el Mexican número 30, 80, 20, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 10, 120, 120, 30, 30, 40, ahora 140, 140, 140, 140, 150, 150, 150, 150, 150, 160, 160, 160, 160, 160, 170, 170, 180, 190, 190, 190, skopa 240 02 62 70 70 70 80 por 290 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 300 Horas el cinto mil 490 190 390 190 390 maur писcetaje Horas el cinto 590 390 mmmh 360, ahora 360 370 ahora 370, ahora 370 ahora 370, ahora 370 370, 470 410, ahora 10 10, 10, 10, 10, 20 ahora 420, ahora 20 30, ahora 430 30, 30, 30, 30 40, 440 440, 440 50, ahora 450 ahora 450 60, 460 ahora 460, 260 60, 60, 060 670, 70 ahora 470 80, ahora 480 480, 40, 40 40, 40, 40 480, 40, 40 90, ahora 490 500 500, 500 500, 500 500, 500 500, 1,500 50, 100, 10, 10, 10, 10 50, 100, 10 20 por 520 20 20 20 20 20 20 20 30 por 530 ahora 530 30 40 por 540 por 540 ahora 560 060 060 060 060 070 070 050 050 080 080 080 090 090 090 090 090 010 666.600.000 Ahora seiscientos mil, 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 ahora Ahora 650, ahora 650, ahora 650, ahora 650, ahora 650, ahora 650, ahora 60, ahora 660, ahora 670, ahora 670, ahora 670, ahora 70, ahora 70, 80, 80, 80, 86, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 700 mil, ahora 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 700, 710, 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 730 730 730 730 730 740 740 750 760 760 760 770 780 760 780 780 780 880 770 780 770 770 770 770 770 El potrillo 303 consignado por el señor Adelfo Tolerano Montero. Sully on Fire, AT. Jotro Alassane, nacido abril 20 del 21, hijo de Jess Sully. Jess Sully es ganador de tres carreras, seis segundos y cinco terceros en 22 salidas. A los nueve años de edad, ganador de 36 mil dólares. Es padre de cuatro camadas, diez crías registradas, seis crías en edad de correr, dos corredores con registro de mérito. Un ganador de dos carreras con ganancias por 11 mil 692 dólares, incluyendo a Vanity Sully, AT. Speed Index 89, 10 mil 523 dólares. Jess Sully es hijo de Náster, Jess Berry. Padre de 25 camadas en edad de correr, mil 931 crías, mil 582 corredores, mil 257 con registro de mérito y 159 ganadores y clásicos. Entre ellos Matavari con un millón 410 mil dólares ganados. A Política, 10 con un millón 399 mil. Y One Famous Eagle con un millón 387 mil. Su madre, Speed Fire, hija de Work to Fire, no colocada, ganadora de 1200 dólares. Madre de tres crías, dos corredores y uno con registro de mérito. High Lips Speed, hija de High Rate of Return, ganadora de dos años de 10 mil 815 dólares. 80 mil, 80 mil, 80, 90, 90, 90, 90, 90 mil. carlos y 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 cien días, cien días, cien días, cien días, cien días, cien días. Vendido cien mil pesos, aquí los tiene Juan Carlos. Lote trescientos cuatro, consignado por Rancho Hacienda Santiago, R Sport Tinis. Otro colorado, nacido el cinco de abril del veintiuno, hijo de Trick on the Run. Speed Index ciento cuatro, colocado en clásicos, ganador de cuatro carreras con ochenta y ocho mil ochocientos dólares. Tercero en el Black Hole Futurity, Oklahoma Racing Association Derby, finalista del Black Hole Futurity Championship. Su madre, Sport Tinis Cartel, ochenta y uno de Speed Index, hija de Corona Cartel, colocada a los dos años, ganadora de tres mil trescientos cincuenta y ocho dólares. Madre de seis crías, dos corredores, un ganador y dos registros de mérito. Moving Turn, ochenta y tres de Speed Index, ganador a los dos años, de catorce mil setecientos seis dólares. Y Sport Tinis, Eagle Span, colocado a los dos años, con cuatro mil doscientos sesenta y cinco dólares en México. Tercero en el Black Hole Futurity, Oklahoma Racing Association Derby, finalista del Black Hole Futurity Championship.